Con el propósito de solicitar cursos de capacitación en materia de vialidad, la tarde de ayer integrantes de la Institución Coordinadora Estatal de Organizaciones Transportistas del Estado de Guerrero, Isiotec, por sus siglas, en la región de Tierra Caliente, se entrevistaron con el inspector Miguel Ángel Guerra Prieto de la Policía Federal destacamentada en Ciudad Altamirano. El grupo de la Isiotec, representado por el regidor Gerardo Alberto Flores, quien es también presidente de dicha organización, estuvieron presentes una comisión de dirigentes transportistas para intercambiar puntos de vista, pero especialmente solicitar la capacitación muy necesaria para los trabajadores del volante. Ahí el dirigente estatal de la Isiotec, Gerardo Alberto Flores, presentó la solicitud por escrito de cursos a los concesionarios y trabajadores del volante de la región de la Tierra Caliente, de acuerdo a la ley y reglamento federal, vialidad, señalamientos, responsabilidad, derechos y principios. El líder de la Isiotec dijo que fue una visita muy provechosa y hubo una respuesta inmediata por parte del titular de la dependencia federal, de acuerdo a su experiencia y capacidad de los oficiales, sobre este tipo de cursos y foros, incluyendo equidad de género, bullying y el intercambio de juguetes bélicos. Añadió que se han agendado los cursos que solicitaron y posteriormente se iniciará con esta capacitación, especialmente en temas de vialidad y conducción de vehículos en forma segura. Añadió que se han agendado los cursos que solicitaron y posteriormente se han agendado los cursos.